Hacer la compra del mes y que te alcance para ese gustito es porque octubre te conviene en Santa Isabel. Pulpa de cerdo, 3.690 pesos el kilo. Papel higiénico confort, doble hoja, 8.890 pesos con San Cosú de Scotiabank. Santa Isabel te conviene. Desde hace un tiempo que están pasando cosas bien raras en este hogar. Todo se empezó a echar a perder. No sé, como si quisiera decirnos algo. Si tu hogar te está dando señales, prepárate porque vuelven los descuentos para nada normales en el Cyber Easy con las mejores ofertas en easy.cl. Y estén atentos porque hay precios fantasmas que no te dejarán dormir. Prepárate para Cyber Monday en línea. Con ofertas del 4 al 6 de octubre. Productos de todo el mundo a la puerta de tu casa. soloenlineo.com No es en línea. Es en línea. Suben las temperaturas, pero baja aún más la comisión de AFP Modelo. Desde ahora solo pagará 0,58% y con más platita en el bolsillo, el tiempo mejora. AFP Modelo. Cuando pagas menos, ganas más. Infórmate en afpmodelo.cl Comenzaron en Cruz Verde. Cyber Descuentos en locales y cruzverde.com Para todos los socios del club. Demo Cosmética, 60% de descuento en la segunda unidad. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Los geniales aprovechamos el Cyber. Y tu tarjeta CMR es la mejor opción para comprar. Con cientos de oportunidades únicas y acumulando CMR puntos siempre. Además, la puedes pedir de forma 100% digital. Y comprar de inmediato visualizando tus datos en la app. ¿Aún no la tienes? Pídela en BancoFalabela.cl Banco Falabela. Hablamos mirándote a los ojos. Soñar no cuesta nada. Hiperacumulado. Loto reparte este domingo 6.700 millones. Loto, nunca dejes de soñar. Llegó Unimark.cl para llegar a millones de chilenos. Descarga la app y participa para que Jorge Pancho o Nacho te hagan tu delivery. Unimark.cl, el supermercado online de todos los chilenos. ¡Llegué! Nos pronuncian de muchas formas. Es por eso que sacamos el bank para centrarnos en ti. Desde hoy, llámanos Escoucha. Enseñándote en simple temas financieros. Pero desde allí. Y con tu Escoucha Besos, puedes canjear lo que quieras. Y dejar tus compras en cero. En Escoucha, son todos bienvenidos. Yo también. Somos Escoucha. Sacamos el bank para centrarnos en ti. Escoucha Bank. Perdón. Escoucha. La boca está llena de bacterias invisibles. Y si no te proteges, pueden poner en riesgo tu salud. Por eso, los expertos de Oral-B desarrollaron la nueva Oral-B 100% que elimina bacterias peligrosas y protege el 100% de tu boca. Contribuyendo por un chile con una salud bucal 100%. Oral-B. ¿Qué harías tu day con un millón? Regístrate tu day en totus.cl y participa por una de las tres gift cards de un millón de pesos. Cyber Monday de totus.cl. Este 4, 5 y 6 de octubre. ¡No te lo puedes perder! Se viene Cyber y tu casa lo sabe. Prepárate y descarga tu app. Encuentra todo en Sodimac.com y ahora también en Falabella.com. El mundo cambió. Telejuntas, teleconsultas, teletrabajo, el deporte, el psicólogo, hasta los conciertos, online también. Definitivamente el mundo cambió. Y ha cambiado muchas veces desde que impartimos la primera carrera online en Chile del 2003. Pero seguimos siendo líder en educación superior online. Seguimos siendo el primer instituto profesional online acreditado. Dejemos las excusas y bienvenidos a este nuevo mundo. Desde siempre sin excusas. Desde siempre online. Y Plasex, líder en educación superior online. ¡Prepárate! Sientes que debes escoger entre extra protección contra el sudor o cuidar tu ropa de las manchas? Nivea presenta la revolución del antitranspirante. Nuevo Nivea Black & White Max Protection. Gracias a su nueva fórmula clínicamente probada para máxima protección contra el sudor hasta por 48 horas. Ya no es necesario elegir. Nuevo Nivea Black & White Max Protection. Máxima protección contra el sudor sin manchas en tu ropa. También para hombres. Nueva fórmula clínicamente probada para protegerte en situaciones de extrema sudoración y cuidar tu ropa de las manchas. ¿Qué es un preciazo? Son precios bajos todos los días. Por todo el año están en TOTUS. Son los preciazos para todos. Y son precios bajos todos los días. Preciazos, precios bajos todos los días, todo el año. Porque entre TOTUS podemos hacerlo todo. Cuando descubras los nuevos Samsung Z Fold 3 y Z Flip 3 de la nueva serie entregable Galaxy Z, disfrutarás de la sorpresa como un niño. Contrátalo como Star One y entrega a tu mundo. Modo Flex. Se sostiene por sí solo. Pantalla Multitasking. Haz varias cosas a la vez en una pantalla grande. Aprovecha la forma más conveniente de renovar tu equipo cada 12 meses. Y lleva los equipos plegables de Samsung con Movistar One. Movistar. Envíos gratis y en 48 horas a todo Chile. Esto no se había visto antes. Y por compras sobre 16.990. Ahora gratis por compras sobre 16.990 y en 48 horas a todo Chile. Prometemos y cumplimos. Mercado Libre. En una casa bien vivida, cada uno busca algo en el refrigerador. Hay gente que busca mantener la forma. Están los que disfrutan sus antojos. Los que no saben qué prefieren. Y los que prefieren todo. Y los que buscan reunir a la familia. Una casa bien vivida tiene un refrigerador fensa. Todo lo que buscas, siempre bien fresco.